El día miércoles 11 de octubre del 2023 se conocía la noticia del perecimiento de Juan José Rodríguez, más conocido como el Pumita o el Puma Junior. Era el supuesto hijo no reconocido del cantante José Luis Rodríguez, el Puma. De acuerdo a su familia Juan José, tenía 53 años al momento de dejar este mundo, residenciado en la ciudad de Pereira, en Colombia, y en donde hace prácticamente un año y medio, en abril del 2022, el Puma Junior había sido intervenido en un procedimiento quirúrgico del corazón. Intervención que al parecer fue de alto riesgo, así que además de parecerse demasiado al Puma, nunca fue reconocido por el famoso cantante. En una entrevista en el año 95, cuando se le preguntó acerca de aquel muchacho, el Puma dijo, mi hermano Osvaldo es muy enamoradizo, y me dijo que un día había tenido un muchacho, así que de seguro debe ser mi sobrino. A las palabras que el Puma siempre dijo, yo siempre supe con quién estuve en intimidad, tengo buena memoria y sé que ese no es mi hijo. Y quizá haya tenido razón, porque se supo que el Puma Junior una vez se negó a realizar su prueba de ADN y aclarar de una vez por todas si era o no era su padre, el Puma. Su verdadero nombre era Juan José y siempre sostuvo que era el hijo del Puma, las que sí compartieron y lo aceptaron siempre como a un hermano fueron Lilibet y Liliana. Las hijas mayores del Puma, esas mismas con las que ha tenido un gran conflicto en los últimos años. Ellas, como para llevarle la contraria a su padre, aceptaron siempre al Pumita como si fuese su hermano aún, sin tener prueba, solamente por el inmenso parecido físico que ambos tenían. Tanto, que Liliana enviaría un mensaje que decía, hermano querido de mi corazón, ya puedo decir que sé lo que es tener un hermano, dijo Liliana, honrando la memoria del perecido. Eres la mejor versión Rodríguez que hubo y que habrá y te vamos a extrañar muchísimo. El Puma Junior, sin embargo, no se fue de este mundo sin antes dejar más de 15 álbumes grabados con diversos géneros, desde el vallenato hasta boleros. Así que si quieres saber un poco más del triste final del Pumita o el Puma Junior, sobre el hijo, que supuestamente era hijo, pero que nunca reconoció el Puma viejo, José Luis Rodríguez. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video, no sin antes decirte, suscríbete, comparte y dale like, porque somos 007 Eterni Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos, cada día somos más, y tú eres nuestra estrella, Miss Estrellas. Eso es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, Miss Estrellas. Nacido a comienzos de los años 70, como supuestamente hijo de José Luis Rodríguez el Puma, con una dama desconocida. Así que según el mismísimo Juan José Rodríguez Junior, su abuela y madre del Puma lo adoptó cuando éste tenía 11 años de edad. Así que doña Ana González, la madre de José Luis Rodríguez, supuestamente adoptó a Juan José, y poco a poco el pequeño iba creciendo. Su parecido era tal, que según el mismísimo Juan José, su abuela le colocó el Pumita, en honor a su padre. Eso sí, José Luis Rodríguez nunca lo quiso reconocer. Para esos años, finales de los 70 y principios de los 80, ya José Luis Rodríguez el Puma era una figura internacional. Su álbum, por si volvieras, le había dado la vuelta al mundo, y grababa las mejores telenovelas de ese entonces en su natal Venezuela. Así que dueño de nada, comienzos de los años 80, marcaba un hito, y además convertía en aquel tema, en el más representativo del cantante, cuyas ventas batieron récord. Y Juan José veía de lejos aquellas presentaciones, que iban desde un programa de televisión hasta el mismísimo Miss Universo en el 82, viendo a quién sería su supuesto padre. Para ese momento, el esposo oficial del Puma era Lila Morillo, con quien se había casado en el 66, pero con quien no convivía. Lila tenía una gran discoteca en Caracas, sí, y ahí fue donde debutaría el Pumita Junior en el año 1987, a la edad de 17 años. Según el Puma Junior, allá en Caracas todo el mundo lo empezó a reconocer como el Pumita, el hijo de José Luis Rodríguez. Inmediatamente todos los noticieros del mundo y periódicos sacaban los titulares, el hijo oculto del Puma. Según el mismísimo Juan José, eso provocó que la discoteca, donde trabajaba, se llenara tanto que incluso daba hasta dos o tres vueltas a la redonda. Desde entonces el Pumita había hecho toda una carrera. Desde comienzos de los 90, grabaría discos uno tras otro. Eso sí, siempre a la sombra de su supuesto padre, ya que el Puma nunca lo quiso reconocer como hijo. Pero él siguió, siguió cantando y presentándose en Latinoamérica, en distintos programas, en distintas giras musicales internacionales. Ahí estaba siempre el Pumita Junior. Se granjeó en amistades con su propio padre. Incluso el Pumita llegó a decir que había una campaña de desprestigio hacia él. Incluso llegó a decir que en una entrevista que tenía una carta, que si algo le pasaba a él, eran responsables los que habían escrito dicha carta. Como es de saber, el Puma se separó oficialmente en el año 1986 mediante divorcio ante un juez de Lila Morillo. Desde entonces se granjea una enemistad con sus hijas mayores, Liliana Rodríguez y Lilibet Rodríguez. En los 90 conocería a una modelo cubana llamada Carolina Pérez. Con ella empezó a vivir en unión libre a comienzos de los 90 y se casaría con ella en el 96. Y juntos tendrían a Génesis Rodríguez, hija del Puma oficial. Sin embargo, con el paso de los años, Liliana y Lilibet Rodríguez entablaron una disputa con su padre, al punto de que hoy en día no se quieren hablar. Y el Pumita Junior en este punto tomó partida a favor de Liliana y Lilibet, asusando aún más la hoguera y las diferencias entre hijos. Como sabremos, el Puma en una entrevista dijo que el Pumita no era hijo de él, sino de un hermano llamado Osvaldo. Osvaldo era uno de los 10 hermanos del Puma y supuestamente, según José Luis Rodríguez, era hijo de éste. Pero según fotografías, Osvaldo no se parece en absolutamente nada a Juan José. Y por eso sembraron las dudas. Sin embargo, el Puma siempre quiso acercarse a él. Hasta se dice que un día intentó que él se hiciera una prueba de ADN y así salir de dudas si era o no el hijo. Y supuestamente Juan José nunca quiso hacerse la prueba de ADN. Eso sembró muchas dudas, por supuesto. Pero ya para qué. Ya Juan José tenía en los 90 una carrera totalmente granjeada, como el hijo oculto del Puma. Ya tenía álbumes musicales y canta bien, porque a decir verdad lo hacía muy bien. Incluso, a pesar de la negativa de su padre, de su supuesto padre José Luis Rodríguez en reconocerlo, sus hermanas siempre, Liliana y Lilibet afirmaron que ese sí era su hermano, hijo del Puma. A pesar de que nunca hubo pruebas. Cierto o no, Juan José se hizo al bando de Liliana y Lilibet. Y siempre las apoyó en todas las disputas con el Puma. El Puma Junior, el Pumita, se iría de este mundo a la edad de 53 años, sin que se le haya conocido hijos alguno o esposa. Se sabe que tenía problemas cardíacos y quizá eso pudo haber sido la causa. Lo único cierto es que tenía 53 años y un gran reconocimiento en el mundo musical a nivel latino. Y mundial, cantaba bien. ¿Para qué? Lo hacía muy bien y tenía talento hasta el momento. No se han revelado las causas oficiales de su partida. Pero Lilibet y Liliana han dado las condolencias en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Y piden privacidad. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. 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 Gracias.